reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo, Israel Contreras, entre nosotros, el campeón del mundo de las 118 libras. Damas y caballeros, nos honra poder presentar este primer cartel aquí, en el Condado Plaza y Hotel, esperando que sea del agrado de todos ustedes, con esta gran cartelera confeccionada por la Igua Supermotions y muy bien supervisada por la Honorable Comisión de Boxeo de Puerto Rico. Estamos ya prestos para dar inicio al primer combate de la noche, pelea pactada a cuatro asaltos. En la esquina azul, con truza roja, pesando 106 libras, récord una victoria, una derrota y una ganada, la victoria por knockout, la única victoria, de Barriobrero, Puerto Rico, Alfredo, el esqueleto Rivera. Y en la esquina roja, con truza blanca, letras verdes, pesando 103 libras y media, invicto en una salida, la victoria por knockout, de la Playa Ponce, el pequeño gigante, Alexander Vargas. Los jueces, Tomás Vázquez, Nelson Vázquez y Ángel Luis Guzmán. El árbitro, Waldemar Schmid, pelea a cuatro asaltos. Bien, amigos, y estamos ya preparados para este primer combate de la noche. El único pactado a cuatro asaltos. Alexander Sánchez, Ponce, uno de tres peleadores ponceños que estará activo en la velada de esta noche. Nosotros, naturalmente, los hermanos Wilfredo y Ángel Vargas, que estarán en dos de las tres peleas pactadas a diez asaltos. Buena suerte para los dos. Este combate, en solamente 105 libras, son muchachos completamente jóvenes, especialmente Alexander Sánchez. Su apodo del nene, pues, le viene perfectamente bien para ese rostro, por lo menos el de un niño. Y no debe, no debe tener más de los 17 años, este jovencito de Vázquez. Norman Alexander logró su primera victoria en el profesionalismo el 4 de octubre de este año, cuando debutó, noqueando técnicamente en un asalto en la cartelera del Mayagüez Hilton a Carlos Figueroa. Alfredo Rivera, el pantalón rojo largo, también con una victoria en una presentación. El contraste es físico obvio. Prácticamente, Rivera le lleva la cabeza completa. Almo, jovencito de Ponce. Claro, está muy bien. Tiene que forzar la pelea. Debe estar acostumbrado a pelear con creadores mucho más altos que él. Eso que vimos en ese primer minuto, ganchos acostados, ganchos acostados. Y tratando de encumarse a su rival, será lo que tenga que hacer para poder llegar a Alfredo Rivera. Norman, Alfredo vio a Sintan recientemente como el 26 de octubre, el mes pasado, noqueando en tren de asalto auténtico a Jorge Colón. Este muchacho Rivera tuvo que bajar una lista. Hacemos este mensaje. Empezó 107. Cuando 107, el tiempo de marcado. No, 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 no. ¡Santan recientemente! ¿Estás llegando? ¿Estás llegando? Un poquito cerca, un brazo larguísimo de Rivera, pero actualmente necesita un poco más distancia. Ahí la encontró pero la derecha clara ahí al rostro de Sánchez. La derecha de Sánchez también llegando al rostro. 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 La derecha de Sánchez no ha podido hacerlo. Se ve que se siente incómodo en esa pelea a distancia. Sánchez sigue pegando ahí en la pelea corta. La derecha de Sánchez también llegando al rostro. La derecha de Sánchez también llegando al rostro. La derecha de Sánchez sigue tirando muy bien. La derecha de Sánchez sigue tirando en la pelea corta. La derecha de Sánchez sigue tirando en la pelea corta. La derecha de Sánchez sigue tirando en la pelea corta. La derecha de Sánchez sigue tirando en la pelea corta. La derecha de Sánchez sigue tirando en la pelea corta. La derecha de Sánchez sigue tirando en la pelea corta. La derecha de Sánchez sigue tirando en la pelea corta. Amigos, y vamos al tercer asalto, pelea pactada a cuatro. Alfredo Rivera, pantalón rojo, pantalón blanco, con franjas y letras verdes, Alexander Sánchez. Otra vez trata de empoderarse, ya fue, es un llato inofensivo, sin mucho esfuerzo, Sánchez. Aquí va, lo deje en sus guantes, ahí pueden ustedes apreciar, ni uno de ellos ha llegado, ha pasado de los guantes de Alexander Sánchez. Y ha tirado lo menos de 7 o 8, es lo que va a despecer hasta ahora. Ahora más, lo que pasa en el esqueleto Rivera, están pidiendo de que todo el tiempo el tire primero, que no deje que sea Sánchez el que establece el ritmo de combate, que él tome la iniciativa, ya que Sánchez hace una pelea más cómoda cuando él es el que inicia el ataque. Fíjate, pero a pesar del alcance, el alcance, él está tirando primero, pero no llega. Pero está tirando fuera de distancia, completamente. Está tirando fuera de distancia, y ahí no llegaron bien a uno. Y únicamente el hombre que está en distancia, cuando tira es el más pequeño, el de los brazos más cortos. Mucho mejor dominio de ritmo por parte de Sánchez. Y en un sentido de distancia mucho más adecuado que el de H. Cada vez que ha iniciado el ataque, Sánchez domina por completo el combate. Ha estado mucho más tranquilo en este primer minuto, en este señor asalto. Y parece que es que ya Rivera, ya que está en la pegada, en principio todavía braviaba con Sánchez, pero ya comprendió que esa no es la pelea correcta. Ya le sintió las manos completamente. No, Rivera no ha recibido prácticamente gol, se dice Sánchez, pero a todos los que ha tirado lo ha fallado. Ha tirado muy poco Sánchez, pero a pesar de lo poco que ha tirado, no hay mucha diferencia en el asalto. Finalmente pegó una buena izquierda, pero Rivera en grande, también le puede haber recibido la potente izquierda. Se está tirando unas combinaciones contimas, tres, cuatro golpes, que siempre uno o dos llegan a su destino. Ese va otra vez de espaldas a la soga, y cada vez que cae de espaldas a la soga, Sánchez le pega. El único problema que puede tener Sánchez, que ahí vuelve a pegar potentes ganchos de izquierda y derecha, el pequeñín, Alexander Sánchez. Su único problema es que cada vez que tira siete ocho golpes corridos, parece cansarse y se aguanta. Pero Alfredo Rivera no ha podido aprovechar esos lapsos, y sigue recibiendo castigo cuando suena la campana. Gracias. 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 Es el campanazo para el asalto final. Cuarto y último asalto. Ciertamente Alfredo Rivera va a tener que trabajar duro y efectivamente para poder optar a mi juicio siquiera por un empate. Tiene que tirar al menos a Sánchez para poder tener oportunidad de un empate. Definitivamente que los golpes más contundentes los ha dado Sánchez, el que ha lucido más efectivo, el que ha dominado el tren de la pelea. Y en la apreciación nuestra, Rivera va a tener que no pierda. Bueno, prácticamente, o por lo menos tiraron uno o dos veces a la lona y ganar muy ampliamente este asalto para que pueda optar por un empate. Yo le he visto perder los tres asaltos a Alfredo Rivera. Claro, está en esta apreciación, no necesariamente la apreciación de los señores jueces. Y fíjate que Sánchez es un muchacho que es bien económico en sus golpes, que no tira a desperdiciar golpes. Tira los golpes cuando está en la posición correcta, en la distancia correcta. Y también para ser un muchacho de tan pocas peleas, ha castigado muy bien los planos bajos de Alfredo Rivera. Ha combinado muy bien, ahí lo vemos. Todavía en este asalto final está combinando arriba y abajo. Y ese gancho de izquierda, y está mal ahora Rivera, tratando de agarrarse. Ahora Rivera, sin embargo, pegó una derecha, a pesar de que está debilitado, sigue tirando. Ahora trata de agarrarse. Se dieron duro ambos, aunque por mucho los más y más duros golpes fueron los del Nene Sánchez. Pero como siempre sucede, una vez tira varios golpes consecutivos, tiende a buscar un poquito de aire Sánchez. Ahí se está agarrando, es Sánchez el que se agarra ahora. Y ahora se ve, inclusive, más agotado Sánchez. Es el único problema que le he visto hasta ahora. Tiene que mejorar esa estamina. Porque en una pelea donde apenas ha recibido castigo, ahora mismo él está más agotado que el que ha recibido todo el castigo. Ese es el cansancio natural de la fogosidad con que ha peleado. Es cuestión ya de asegurar la ventaja que ha logrado conseguir hasta el momento. Sigue agarrándose. Bien agotado Sánchez. Por fortuna para él, Rivera también está bien cansado. Aunque le queda un poquito más que a él. Bueno, y cuestión, como decía Gerardo, de pura supervivencia ahora para Sánchez. Lo único que tiene que hacer es terminar de pie el asalto y acaba de terminarlo. Eso era todo lo que necesitaba a nuestro juicio para ganar la pelea. Y una pelea muy movida, muy apropiada para abrir las hostilidades en esta velada boxística. Y que ha sido del completo agrado del público aquí presente. Sin duda, un gran esfuerzo de estos dos jovencitos. Como tú indicaras, Gerardo, han ofrecido un gran combate. Un combate emotivo. En donde dieron muestras de buen potencial ambos. Porque yo tengo la impresión de que Alfredo Rivera sencillamente no acostumbra a pelear con boxeadores que eran tan pequeños en relación a él. Y está acostumbrado al cambio de golpes, a pelear a la media distancia. Era donde se veía mejor. Pero, desgraciadamente para él, se veía mucho mejor en ese estilo de pelea el Nere Sánchez. Que precisamente, con su físico, esa es la pelea que está acostumbrado a hacer todos los días. Ese es su pan y mantequilla. Fíjate, Norma, también hay que señalar que esta división del peso de 105 libras es una de bien reciente creación. No es tan... no lleva tanto tiempo. Prácticamente es una división que se creó yo creo que no hace más de 3 o 4 años atrás. Que lo han llamado peso mínimo, peso baja. Y, obviamente, existe una cantidad de peleadores, principalmente en el oriente, que da... Atención a los caballeros, ve aquí el resultado de este interesante combate. Y, por favor, se merecen un aplauso los dos. El juez Tomás Vázquez, la vio 39-37. Nelson Vázquez, 40-37. Ángel Luis Guzmán, 39-37. El ganador, por decisión unánime, Alexander Sánchez. Gracias.